Ombligo de la semana y nosotros acá en 21 a la carta pensando en usted, en un platillo que pueda ser ligero, saludable, que no le caiga pesado a la hora del almuerzo. Y por eso hemos decidido preparar esta deliciosa ensalada César, versión del Chef Azul. Y voy a estar contando con la ayuda de César, valga la redundancia, de ensalada César con César. Vamos a estarla preparando y divirtiéndonos un ratito. Así que amigos, pasemos a ver estos comerciales e inmediatamente después iniciamos. ¿Qué tal César? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Suavecito, suavecito. Todo me zangoloteaste ahí, mi muñeca adolorida. ¡Tienes rodillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Roberto, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Contento que me vas a ayudar a preparar una de mis recetas que yo disfruto comérmelas en casa generalmente en la noche. Así que amigos, el tiempo de preparación de esta receta es más o menos unos 15 minutos. Es una ensalada, la ocasión es ideal para la cena. A mí me gusta, como te digo, prepararla para la cena. O puede ser un almuerzo así saludable, ¿verdad? Completamente. ¿Ok? Y su grado de dificultad, tú puedes ver los ingredientes, es en la escala del 1 al 10, le voy a poner 0.5 porque hay que ponerle algo. Sí, hay que ponerle algo. Y es más fácil cuando tiene uno a alguien que le ayude a hacerlo. Así que, antes de continuar hablando, ¿te parece si vamos a ver los ingredientes? Por supuesto, Roberto. Vamos a ver nuestros ingredientes. Aceite, sal, pimienta negra, Worcestershire sauce o salsa inglesa, como le llamamos, mostaza Dijon, huevos duros, huevos frescos, ajos, pan baguette, queso parmesano, lechuga y prosciutto. ¿Nos quieres hablar un poco del prosciutto? Bueno, para mí el prosciutto pues también tiene dos procedimientos que también en España se le conoce como el jamón serrano. Ok. Entonces, el prosciutto es el mismo procedimiento, proviene de la pierna del cerdo, macerada en cuartos oscuros y fríos con sal. Y con trigo mojado, encendido, con humito abajo, para ahumado. Natural, naturalmente. Estos también son conocidos también como jamones crudos, porque en ningún momento pasan por un horno o algo así, ¿verdad? No que ahumados al natural. Y me parece que también el proceso de maceramiento es casi de dos años, si no me equivoco. Más o menos, y también la diferencia del serrano es que los cerdos de donde sacan el jamón serrano están alimentados con castaña, por eso tiene un sabor bien diferente al prosciutto italiano. Y existe también el jamón en cerdo de bellota. Es el serrano. El jamón de bellota es el serrano. Ah, mira, Roberto, acabo de aprender ese. Pero inclusive... La bellota, perdón, si yo dije castaña, ¿verdad? Sí, dijiste. Bellota, perdón, alimentados con bellota. Con bellota, ahí el detalle, sí, sí. Perdón, dije. Vale, yo voy a poner mi prosciutto acá en el horno por aproximadamente unos 8 a 10 minutos, porque lo quiero que me quede tostadito. Uy, qué rico va a quedar esto, Roberto. Rico, ¿verdad? Ok. Ok. Así que, no sé qué me puedes ayudar a hacer. Es una receta tan difícil. Vaya, mira, vamos a empezar con el ajo y lo vamos a machacar en el mortero. Yo voy a cortar unas rebanadas... Te voy a pasar la sal también, porque a mí me gusta ponerle unos granitos de sal para que tenga en qué machacarse ahí, vea. Y aquí, pues ya vamos a ir triturando el ajo a que se nos vaya formando una pequeña pasta. Ok. Yo voy a cortar acá cuidadosamente unas rebanadas de baguette. Y en ocasiones para esta receta lo he puesto a tostar, sin embargo, no es necesario, ¿ok? Ok. En esta ocasión lo voy a dejar así al natural. Hubiera sido bonito que la Mish me diera acá el cuchillo para pan, vea. Pero vos sabés cómo es la situación, vea. Sí, no, aquí hay que ver cómo se... El queso sobrevive en esta jugula. A la Mish me gusta complicarnos el momento, ¿verdad? ¿Te puedes pasar un poco de aceite? Te voy a pasar un poco de aceite. Y vos sabés que yo tengo una pequeña debilidad por esto. Por la pimienta. Y que también hay más cerame, todo eso ahí rico, ¿verdad? Vaya, tenés la salsa inglesa también. Quiero que le pongas salsa inglesa y que le pongas un poco de mostaza, billón, y que me lo emulsifique lo mejor posible, ¿verdad? Ok, perfectamente. Vaya, el huevo. Quiero que ocupes la yema del huevo nada más. La yema del huevo. Ok, hay un montón de métodos y procedimientos para quitar la yema del huevo. A mí me gusta uno que lo aprendí en Facebook. Ajá. Que ponen el huevo así entero y sacan con una botella de esas de agua, la pachan y succiona la yema del huevo. La yema del huevo en este caso para separarla y ocuparla la clara, ¿verdad? Bueno, en este caso, como vamos a poder enseñarles a ustedes a cómo separar la yema de la clara, es que el huevo se parte por la mitad y luego se va pasando de cáscara en cáscara hasta retirarle toda la clara. Y ya con esto, vean ustedes, amigos y amigas, que solo me ha quedado ya solamente la yema, ya sin clara. Ese es humo. Y ya de esta forma. Ese viene siendo como el método casero, ¿verdad? No, Roberto, la forma en que tú estás tratando de hacer esto es haciendo un aderezo original italiano. Correcto. Estoy haciendo una ensalada César, mi versión. Claro. No me dejé que César venime. No, 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 no. Ensalada César como el corriente. Gente, yo he tomado mi lechuga romana y le estoy quitando la parte blanca para que me quede más delicada la hojita, pues la lechuga, ¿verdad? Que me quede más bonito. Le estamos quitando la parte blanca, que es la más simple. Ok, y esta que está grande, vamos a partirla así por la mitad. Y la cantidad de ensalada que yo estoy preparando en estos momentos, César, es solo para una persona, ¿ok? Ah, ¿solo es para una persona? O sea, el aderezo no, pero la cantidad que voy a hacer en mi montaje aquí es lo que yo preparo para mí cuando yo hago esta ensalada, ¿ok? Roberto, ¿cuánta mostaza deseas que te le ponga a la aderezo? Quiero las dos cucharadas. Dos cucharadas. Porque después lo vamos a emulsificar con toda esta cantidad de aceite, ¿ok? Ok, excelente. Bueno, yo estoy acá trabajando con mis lechuguitas romanas, ¿ok? Así que ya va a quedar bien rica esta ensalada, ¿ok? Me imagino que tiene una muy buena pinta. Acá. Hay que seleccionar las hojitas más bonitas de la lechuga romana, elimine las exteriores que generalmente vienen dañadas o resecas, ¿ok? Cuánta Worcestershire sauce, todo. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Yo me imagino, fíjate, que échaselo todo. Yo me imagino que la gente aquí me dice salsa inglesa porque a principios del siglo XX cuando empezaban a entrar estos productos en la cocina salvadoreña, miraban el nombre y decían, Worcestershire sauce, a ver qué dice, ah, salsa inglesa. Salsa inglesa. Y le quedó salsa inglesa. Y le quedó salsa inglesa. Ok. Así que es una receta muy sencilla. Bueno, yo voy a ir colocando acá mis hojas de lechuga romana, así de una forma random, ¿cómo se dice random en español? A veces me falla el español. Aquí también. ¿Cómo, cómo? Al azar. Al azar, cabal. Y aquí también, amigos, lo que estamos haciendo, aparte de los ingredientes que le hemos agregado aquí en el mortero para seguirlo emulsionando, es que también vamos a ponerle aceite de oliva. Ok. ¿Lo vas a emulsionar ahí o te va a caber todo eso ahí? ¿No será más fácil allá en un tazón? No, Roberto, vamos a mantenerlo aquí. Ok. Tal vez con la madera. Ok. Me parece que seas aventurero. Yo ya lo hubiera cambiado, vea. De eso sí a mí me distingue, que yo soy muy aventurero. A mí me encanta andar potreando para arriba y para abajo en todos los lugares que se puedas imaginar. Ok. Ok. ¿Cómo va la emulsificación? ¿Cómo va la emulsión de nuestra ensalada? Esto ya está completamente emulsionado, véanlo ustedes con sus propios ojos, que ya tiene otro color, otra presentación, y con la pimienta que le hemos agregado, esto está de toque. Esta va a ser la que vamos a presentar y esta es la que te vas a comer vos. Ah, vaya. Mira, yo acá, con ayuda de un pelador, vamos a cortar unas lascas de queso, si usted quiere puede rayarlo, y hablamos durante los comerciales que la receta clásica de la César, el queso va en el aderezo. Pero, yo quiero hacerla a mi manera, vean. Vamos a poner unas cuantas laquitas más de queso, acá. Ok. A esta le vamos a poner más, pero antes, a mí me gusta ponerle un huevito duro, que esto tampoco es parte de una, de una, ¿cómo se llama? De una ensalada Benini. De una César clásica, vean. Para no decirle César, le vamos a decir Benini. A todo quiere salir su nombre ahí, revolucionando. Este huevo extraño que nos cocinó. La Mish. La Mish, vamos a poner esto por acá, y esta te la voy a poner aquí. Es fabuloso. Ahora le vamos a poner un poquito más de queso, así encima. Ok. Ok. Pues mira, Roberto, sí que es una receta bastante sencilla, rápida. Súper sencilla, súper rápida, y eso no quiere decir que no sea delicioso. Ok, ahora, y el pepito del queso, déjame lo que está. Ahí te lo que se va. Espérate, ahora, te voy a dar mi toque personal también, vos sabés que yo tengo una pequeña... Bueno, ¿y tú sabes cómo se dice pimienta en italiano? No. Ni yo tampoco. Pero vos sabés cómo se dice aceite en italiano? Oli. ¿Y vinagre? Vi. No, ese es el... Acepto. 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 No, 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 no se dice aceito, se dice... Acepto. Acepto, 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 lútero mío, no, no, del estatus. Acepto y oli. Mafia, Cosa Nostra, Milan, Inter. Hostia, pues yo tengo que empezar a hablar en español, y si tú me hablas en italiano, pues ya está, ¿no? Bueno. Señor, no le tomes en cuenta estas... Pongámosle un poquito de sal también. Pongámosle un poquito. Un huevo duro sin sal, para mí es como una papa sin sal. Ah, es por eso que dicen, ese huevo quiere sal, mamá. Equivalente... A un beso sin bigote. ¿A un beso qué? Sin bigote. Una papa sin sal es como un beso sin bigote. Así me dice mi esposa, amigo. Y yo le creo... Bueno, yo sé por qué vos tenés bigote, pero yo no tengo. Bueno, pues yo creo que si le preguntas a tu novia y le dices, mi amor, prefieres los besos con bigote o sin bigote, seguramente te diría, déjate lo que hacer. Bueno, sí, fíjate, ahora por la tarde vamos a tocar ese tema. Seguro que sí. Pues mira, vamos a ponerle un poquito de la vinagreta deliciosa que has preparado, acá. Así un toque ligero, que le caiga un poquito a nuestros croutoncitos de pan baguette, así sin exagerar. Y para mí... Espera, se me olvida algo importantísimo. Sí, hombre, chica Roberto. Yo decía, ¿qué me falta aquí? Bueno, mira Roberto, mientras vos terminás de sacar de eso del horno sin quemarte, ¿qué te parece si nosotros nos vamos a saludar a nuestros televidentes? Vaya pues. ¡Vamos! Adelante, señor director. Bueno amigos, mientras César me seca bien mi prosciutto ahí tostadito, yo voy a aprovechar el momento para enviar cariñosos saludos a Noemí García, Gabriela Torres, Ana Hernández y Alexis Villanueva. Saludos desde el corazón y gracias por estar pendientes de nuestro programa 21 a la Carta. Hoy vamos a ponerle a las ensaladitas unas lasquitas así, con un poco de la parte grasita que me encanta a mí porque queda más tostadita, acá así. Y dime, ¿qué más puede querer un hombre para una buena ensalada? Esta es la tuya, mira. Va, excelente, excelente. Pero vos te la vas a comer conmigo, Roberto. Como te cuido, vea. Eso, es que eso es lo que me gusta. Ok. ¿Qué te parece si la presentamos? Hombre, me encantaría. Siempre hay que poner un tarrito con más aderezos, pues si alguien le quiere poner más. Ajá, pero mira, aquí había un poco, mira. Ah, no, pero es muy grande ese tarrito. Tres. Sí, no, así dejémoslo. Dejémoslo así, pues. Ok. Así que aquí está el 10 perfecto de los héroes de la cocina. Héroes de la cocina. El 1 y el 0. El flaquito y el gordito. Amigos, nos vemos. Ponga práctica esta saludable y deliciosa receta. Hasta pronto. Pórtense bien. Ponga práctica. Ponga práctica.